Música El intempestivo aguacero que se presentó en la tarde de ayer en Santa Bárbara y que llegó acompañado de fuertes hondanadas de viento, deja hasta ahora un saldo de 15 familias afectadas. Se nos presentaron los primeros reportes especialmente de techos, de cubiertas de algunas residencias, tanto en el área urbana como en el área rural, que recibieron grandes afectaciones. En este vendaval no solo volaron los techos, también se reportaron inundaciones en barrios de la parte baja del municipio. Además se afectaron casas de bareque en la zona rural, dejándolas a punto de colapsar. Ay no, con mucho miedo, mucho susto, porque son motos de plátano y ellos hasta volaron por allá y todo eso era impresionante, entonces con mucho miedo estábamos impresionados. Reportes de las autoridades dan cuenta de vientos huracanados que se desplegaron desde el cañón del río Poblanco y el alto de Minas y que tuvieron como punto de encuentro la cordillera occidental sobre la cabecera municipal de Santa Bárbara. Vienen estos fuertes calores y de pronto se juntan estos climas fríos del alto de Minas con los climas calientes del río Poblanco y del río Güey, que nos afectan mucho con vendavales permanentemente. Aunque hasta la tarde de hoy solo 15 familias reportaron daños en sus viviendas, las autoridades no descartan daños materiales, productos del huracán, en veredas lejanas de la localidad. De acuerdo al último reporte entregado por las autoridades, las pérdidas superan los 20 millones de pesos. En Santa Bárbara informó Iván Quirá Mazate para Teleantioquia Noticias.